Hola, bienvenidos a Ciclorama, yo soy Liz Basaldúa. Y yo soy Melisa Moreno, donde en este programa El Arte y la Cultura se ven desde otra perspectiva. Vamos a hablar de un tema que me emociona muchísimo, Liz. Porque vamos a hablar de dramaturgia. ¿Qué es la dramaturgia, Liz? Lo mejor del mundo, podríamos decir. O sea, ver una historia en un escenario, sentirla emocional. Exactamente. Y para eso vamos a hacer un recorrido por los mejores dramaturgos de toda la historia. ¿Y quién es el mejor, Melisa? Ay, está difícil, está difícil, ¿no? O sea, vamos a decir un montón de nombres y ahí que la gente nos vaya diciendo cuál es su favorito. Pero bueno, todo comenzó, como cae toda la historia de las artes, por allá con los griegos, ¿no? Sófocles, Esquilo, Aristófanes y muchos otros nombres que pasaron a la posteridad, como los grandes clásicos y como los antecedentes, pues de todos los demás, no solamente dramaturgos, sino ya escritores. Nos remontamos para todo, o sea, para el arte, para la pintura, para la escritura, o sea, es el origen. Pero bueno, las grandes tragedias, pues fueron escritos por ellos. Exacto. Y hablando de grandes tragedias, tenemos que hablar de Shakespeare, ¿no? Que llegara a nuestras vidas gracias al cielo, ¿no? En el siglo XVII estamos hablando de William Shakespeare, uno de los grandes de la dramaturgia en México, en el mundo. En el mundo. En todos lados. Bueno, y además nos dio a los grandes personajes como Macbeth, Lady Macbeth y Hamlet. Oye, y yo creo que todos tenemos alguna obra de Shakespeare favorita, ¿no? Porque no hay manera de que alguien no conozca, por ejemplo, Romeo y Julieta, la básica. No hay manera de que nadie conozca esa historia de amor, desamor, que ahora ya me parece un poco perversa en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, pero definitivamente Shakespeare yo creo que está en nuestro top. Sí, claro, y además el reto de la dramaturgia es construir una buena historia, pero sobre todo un buen personaje, un personaje que completamente te hace empático con él, te enamoras del personaje aun cuando parezca loco o un villano. O que lo odies justamente, ¿no? Aunque termines odiándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, Hamlet dirías, es que ¿por qué quiere la venganza? Bueno, esa es la cualidad de ese personaje y llegas a enamorarte y el gran éxito de un dramaturgo es conectar en el escenario. Conectar con las emociones. Y bueno, si te parece bien, vamos a ver esta pieza donde recorremos con los grandes dramaturgos contemporáneos que quizás ustedes lo ubiquen muy bien, pero les aseguro que sus obras sí las conocen. El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX que surgió con el declive de la aristocracia y el auge de la burguesía y a exigencias de un nuevo público que demandaba temas y formas distintas al clásico melodrama. A ellos respondieron diferentes directores. Un primer caso es el de Eugene O'Neill, quien nació en Nueva York en 1888 y murió en Boston en 1953. Su juventud aventurera le valió para reflexionar acerca de los temas que el hombre enfrentaba, como el contraste entre el destino y la naturaleza, entendida como Dios o algo supremo. Introdujo un realismo dramático al teatro estadounidense. Sus obras tienen personajes que viven en los márgenes de la sociedad y luchan por mantener sus esperanzas y aspiraciones. Thomas Lanier Williams, más conocido como Tennessee Williams, fue un periodista, escritor y dramaturgo. Nació en Mississippi en 1911 y falleció en Nueva York en 1983. Hijo de padres poco amorosos y con una hermana esquizofrénica, tuvo una infancia difícil que, sumado a su homosexualidad, lo condujeron a la depresión. Pero también le sirvió para crear obras merecedoras de premios como el premio Pulitzer de Teatro, por un tranvía llamado Deseo y por La Gata sobre el Tejado de Zinc. Otro es Arthur Miller, dramaturgo que nació en Nueva York en 1915 y falleció en Connecticut en 2005. Reconocido por obras como La muerte de un viajante y Las brujas de Salem, fue ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer. Miller es considerado uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. Mágnimo Watt merece mención aparte. Nació en el Líbano en 1968. De pequeño migró con su familia a París, huyendo de la Guerra Civil, y después a Quebec. Allí estudió en la Escuela Nacional de Teatro y tras dirigir varios centros, en 2005 creó dos compañías, una en Francia y otra en Canadá. Su obra más importante es la tetralogía La sangre de las promesas. Vale la pena hablar de Ricardo Prieto, uno de los dramaturgos uruguayos de mayor proyección internacional. Su obra, El huésped vacío, ha sido representada en Argentina, España y Francia. En 1979 ganó el premio Tirso de Molina de Teatro, el más prestigioso en el rubro de lengua española. Y en 1994 fue el primer dramaturgo latinoamericano invitado a la mansión de escritores extranjeros de teatro en Francia. Otro latinoamericano es Luis G. Basurto, quien nació en la Ciudad de México en 1920 y murió en 1990. Fue director escénico en las compañías de Virginia Fábregas, María Teresa Montoya, Virginia Manzano, Ophelia Gilmain y Tita Marella, también de la Unión Nacional de Autores y de la Compañía de Repertorio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. No puede faltar Vicente Leñero, quien nació en Guadalajara en 1933 y murió en la Ciudad de México en 2014. Además de dirigir revistas y periódicos, fue novelista y dramaturgo. Destacan sus obras Pueblo Rechazado, Compañero, La Carpa, Alicia Tal Vez, entre otras. Influyó en el género documental del teatro, publicó libros documentales como La Gota de Agua y Asesinato, El Doble Crimen de los Flores Muñoz. Yo creo que el éxito de estos dramaturgos que acabamos de ver, Melissa, es la creación del imaginario que logran y alcanzan en todas sus obras y también que el conflicto del personaje siempre es tan fuerte como su deseo. Ese es el gran éxito de las buenas historias. Justamente yo creo que por eso Los Miserables sigue siendo una obra que año tras año sigue siendo representada en todas partes del mundo, ¿no? Víctor Hugo en 1862 nos dio una historia que hablaba de la justicia, de la política, de la ética, de religión y de muchas otras cosas que al final de cuentas, siglos después, siguen estando vigentes, ¿no? Claro, claro, como Shakespeare siempre habla del amor o el desamor, el odio. Al final las obras de teatro como las novelas incluso tocan temas universales que en cualquier momento de la era que sea vamos a identificarnos con ellos. Y al final pues también eso nos remonta a las tragedias, lo que decíamos en un inicio, las tragedias pues de los griegos, ¿no? No podemos olvidar a otro de los grandes que es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? O sea, al final si existen dos nombres referentes yo creo que uno es William Shakespeare y el otro es Cervantes. Sí, y es que Miguel de Cervantes es uno de los escritores, novelistas, dramaturgos más importantes de la lengua española y del mundo. Exactamente. Oye, y en un lugar de la mancha de que no quisiera acordarme, del nombre que no quiero acordarme, pues ¿qué creen? Él no se quería acordar, pero parece que sí existió. Y es que algunos geógrafos e historiadores se han dado a la tarea y parece que hay dos versiones que son pequeñas localidades que se encuentran en España que presumen que sí pueden ser del que se refería Cervantes. Es que este libro tiene muchísimos datos, o sea, es realmente yo creo que un diccionario para nosotros que hablamos español. En total el libro tiene 381 mil palabras, imagínate nada más, y 23 mil se dice que son únicas. O sea, que no se repiten. No se repiten, o sea, Cervantes tenía realmente un vocabulario, un léxico tan amplio que no repite ninguna palabra. Pero ¿y nosotros cuántas palabras repetimos? No sé, o sea, la verdad es que yo creo que nuestro vocabulario, o sea, de una persona debe ser... Sí, o sea, ni siquiera usamos los sinónimos que tenemos, pero es sorprendente. Oye, ¿pero sabías que también se dice que el libro fue escrito en la cárcel? Que Cervantes estaba pasando ahí un periodo porque nada grave, o sea, no, no, Cervantes no era un criminal ni mucho menos, pero estuvo un periodo en la cárcel y ahí fue donde lo empezó a escribir. Y también se dice que hubo una secuela, porque por ahí alguna persona empezó a escribir una apócrifa, una versión apócrifa y Cervantes dijo, no, no, va a la mía. Obviamente no tuvo tanta repercusión como la original que conocemos, pero por ahí hay una secuela perdida. Yo creo que Cervantes se ofanaría completamente de ver cuánto ha trascendido el Quijote de la Má. Oye, Liz, y otra cosa, hay como una leyenda que en la frase de ladran Sancho, seguimos cabalgando, todo mundo dice que es una frase del libro. Pues no, no, no quiere decir, es una frase que realmente le pertenece a un texto de Goethe. Y en realidad todo mundo, pues por la frase de Sancho haya sido modificada, pero no pertenece al Quijote para nada. Hay muchas leyendas, ¿no? Hay muchas leyendas y yo creo que por eso en el programa pasado le recomendamos ir al Museo Iconográfico de Don Quijote, porque ahí íbamos a conocer muchísimos textos y obras de Don Quijote de la Mancha, entre ellas, bueno, que Sancho Panza, ¿no? En realidad, pues no, era gordo. No, en ningún momento lo describe como una persona realmente de sobrepeso, solamente de buen comer. Oye, y hablando de temas universales que tocan las obras y las novelas mismas, pues son temas universales, el amor, la tragedia y uno de los talentosos en este mundo del que tenemos que hablar sí o sí es William Shakespeare. ¡Oh, y otro grande! Es otro de los grandes para todas las épocas, Melissa, porque nos dio a grandes personajes, grandes obras. Ya mencionabas Romeo y Julieta, Hamlet, que he sido fan. Vamos a conocer estos datos de William Shakespeare. 1. Se casó a los tan solo 18 años de edad con una mujer 8 años mayor a él. 2. Todos los personajes femeninos escritos en sus obras eran papeles para ser representados por hombres, pues en aquella época era ilegal que las mujeres actuaran en obras de teatro. 3. En Hollywood se han realizado más de 50 películas basadas en sus obras. 4. Macbeth es su obra más representada. Se dice que en promedio hay 6 puestas de escena por día alrededor del mundo. 5. A más de 400 años de su muerte, en Google se menciona a Shakespeare en más de 15 millones de páginas. Pues precisamente Hamlet es una de las obras que se han representado en todo el mundo. Muchísimas veces fue escrita entre 1599 y 602 y narra la historia de un príncipe que se queda sin su papá porque lo mata un tío que posteriormente se va a quedar con la viuda. Y justamente Hamlet se sigue representando en la época actual y lo vimos recientemente en el Festival Internacional Cervantino donde el teatro berliner Schaubun la sigue representando. La verdad es que es una gran obra. O sea, a mí me gustó mucho porque tiene un diseño de producción impresionante. No todos dicen lo mismo, no creo que todos sean fans, pero a mí me gustó. Vamos a verla, por favor. La legendaria compañía alemana de teatro Schaubun Amlin y Nina Platz presentó en Guanajuato Hamlet, un Hamlet moderno a la alemana, dirigida por Thomas Oster Maya, uno de los directores de teatro más importantes de ese país. El texto de William Shakespeare cobra vida de la mano de un actor pasional, Lars Eidinger, que manifiesta la locura de Hamlet para cobrar venganza por su padre. Una puesta en escena plagada de locura, efectos especiales sobre el escenario, agua real, tan real como el dolor y el deseo de venganza de un Hamlet depresivo, ansioso y ávido de respuestas. Esta reinterpretación de esta obra lleva más de 10 años llenando teatros alrededor del mundo, a pesar de estar inspirada en la tragedia de Shakespeare, escrita entre 1601 y 1602. La escenificación de Oster Maya es mucho más que una simple réplica de esta famosa trama. A diferencia del personaje de Shakespeare, un heredero al trono que enfrenta un destino desafortunado, la interpretación de Hamlet muestra más bien un príncipe loco, cuyo comportamiento ingenuo lo lleva a la desgracia. Tras la muerte repentina de su padre a causa de una enfermedad rara, después de tan solo un mes, su madre contrae matrimonio con el hermano del difunto marido y Hamlet comienza a enloquecer. La puesta en escena de Oster Maya se ha presentado en ciudades como Atenas, Bruselas, Dublín, Tel Aviv y ahora en Guanajuato. Él ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el León de Oro por su trabajo en el 41º Festival Internacional de Teatro en la Bienal de Venecia. Una impecable actuación del berlinés Lars Eidinger, quien también ya dirigió en 2013 Romno y Julieta de William Shakespeare. Yo soy Turbe y esta es mi última novela, Ojo de Aguja. Ojo de Aguja se trata de que empiezan a morir en el mundo los principales millonarios. El primer crimen ocurre en Mérida y por eso el policía que inicia la investigación es un policía yucateco utilizado en otra novela que se llamó Río Subterráneo. Contradictuariamente con lo que cabría esperar, pues es un policía honrado, decente, honorable, de esos que no hay muchos, o quizás sí, no lo sé, pero bueno, él sí lo es. Reconoce que quizás no investiga todo lo que pudiera, sino lo que le dejan, lo que no afecta a intereses. Trata de averiguar la verdad sobre este asunto. ¿Quién está detrás de estos crímenes que aparentemente están reivindicados por un grupo terrorista? Bueno, él aparentemente es un hombre feliz, tiene tres hijas, está pedido de casado, pero se le cruza ahí una mujer. Además de seguir la investigación, pues va a tener también sus conflictos personales, amorosos. Y además se entremezcla con la historia, otra historia, que es la historia que cuenta el hermano que murió seis años antes. Entonces se mezcla un poco la investigación del caso con la vida del hermano, que es una historia como fantástica, ¿no? Muy en contraposición a la novela que es muy naturalista y muy realista. Para escribir, uno tiene que partir de una idea. Si empezaron a morir los principales millonarios del mundo, ¿quién crees que sería el culpable? Esta pregunta se le hice a dos, tres amigos escritores. Unos decían esto, otros decían lo otro. Pero nadie decía lo que yo pensaba que era quien nos había asesinado, evidentemente. Al cuarto, pues ya dije, no, pues ahí está la historia, ¿no? Si no lo han podido averiguar así a bote pronto, pues entonces hay una historia lo suficientemente interesante y misteriosa como para mantenerla hasta el final. Bueno, yo hice bellas artes, empecé como pintor, y de hecho pinto, ¿no? Pero desde que hice la carrera me interesaron más las letras, ¿no? Con eso recuerdo un maestro que me dijo que le ayudara con su tesis doctoral. Desde que recuerdo me interesaba dibujar, pintar y escribir. ¿Qué es lo que me ha gustado? No te lo puedo decir porque si te lo digo, la novela está hecha para que en este último capítulo se sepa y se explique. Los gringos es ISIS, para los españoles es un intento de adelantar las elecciones. A uno tiene una explicación diferente, pero a ninguno le atina porque a ellos no les interesa saber la verdad. Les interesa usar una supuesta verdad para sus intereses. Creo que el sentido del libro es una crítica al capitalismo. Aunque también tiene cosas muy ambiguas, ¿no? Porque estos millonarios a los que matan no son gente malvada, no son gente explotadora. Es gente que muchos de ellos ya han dado parte de su fortuna. Es gente que ellos mismos hacen una crítica al capitalismo. Entonces, no son como que los millonarios malos. Como un año, un año. No te tardo más, pero lo escribí como bastante rápido, sin muchas dudas. Sin meterme en personajes secundarios, en la vaquía. Es la historia tal como la ve el detective. Es un autor no del todo omnisciente porque el que escribe no sabe lo que va a pasar. Nada más lo va descubriendo en la medida que sí lo va descubriendo, ¿no? Leen los jóvenes y leen más las mujeres que los hombres. No hay un lector definitivo. Yo creo que cualquiera lo puede leer. Cualquiera que tenga una visión crítica del mundo. Cualquiera que adore a estos millonarios y que le parezcan las mejores personas del mundo, también. Los que los admiren o los que los odien, también. Los que tengan envidia de ellos, también. Los que quisieran ser como ellos, también. Como un fenómeno social, porque claro, es la primera vez en el mundo que las víctimas son los más inaccesibles, los más protegidos, los más cuidados, los más guapos. En vez de ser las víctimas, los mismos de siempre, ¿no? Los jodidos, ¿no? No, un trillo. Tiene más que ver con la novela negra, en el sentido de que hay más crítica social. Bueno, pues que se venda todo lo que se pueda vender para que en el siguiente, pues la editorial no me ponga pegas para publicarlo, ¿no? Yo trato de hacer cada vez una mejor novela. Sino una novela que esté bien escrita, que sea un mecanismo que funcione bien, que sea eficaz, que mantenga la atención hasta el final y que además te deje algunas ideas o algunas dudas o algunas interrogantes que permita que tú sigas buscando y elaborando, ¿no? Pero bueno, pues esos son los libros, ¿no? La versión de alguien que lo da al mundo para el que le interese que lo lea. Porque el amor es una de las grandes emociones que han transformado a la humanidad. Nos fuimos a ver una obra de teatro donde el amor es pieza clave. Habla de la leyenda japonesa del hilo rojo, donde precisamente tú estás unido al amor de tu vida para siempre. Platicamos con los protagonistas. Oigan, y son los protagonistas de Nuestro Hilo Rojo. Muy bien, cuéntenme de qué se trata esta obra. No es exactamente... No hablamos exactamente de la leyenda del hilo rojo, pero se basa un poco en esa creencia, ¿no? Es una leyenda que viene de Japón y dice que todos tenemos a alguien conectado desde nuestro meñique a su corazón, que todos estamos destinados a conocer a esa persona. Que puede tensarse, puede enredarse, no importa el tiempo, el momento de la vida que estas personas se conozcan, pero se conocen en algún punto, ¿no? Y que estamos destinados a eso, no se puede escapar de eso. Esa es la creencia. Entonces, Nuestro Hilo Rojo trata de la vida de él y de ella y son momentos en esta vida... Estas dos personas se conocen desde chiquitos. Son momentos clave que van haciendo que esta conexión se vuelva más grande. Se sentía bien. ¿Tú qué piensas, Llobalde? ¿Sí existe el hilo rojo? Ay, siempre me toca a mí esa pregunta. Siempre me lo hacen a mí. Sí, sí creo. Yo creo que todo lo que tenemos que vivir lo tenemos que vivir por una razón y eso implica a las personas con las que nos relacionamos y por lo tanto a las personas que amamos. Yo creo que si estamos destinados a estar con alguien que nos viene a enseñar algo y nosotros también a esa persona, creo yo que sí. O sea, que hay algo más fuerte, más fuerte, más grande que nosotros que nos mantiene moviéndonos hacia donde nos movemos. Oye, Joanny, ¿y esta obra te ha hecho creer más en el amor? ¿O ya? No, no. En el amor siempre he creído. Siempre he creído. O sea, es una obra que es lindo poder tener un mensaje así y hacerlo en el escenario. Eso te hace todavía abrazarlo más. El hacerlo arriba, si hay algo que te eleva a otro lugar y lo disfrutas a otro nivel. Y la verdad, como nada más somos él y yo, solo somos dos actores, o Saúl y Jime, solo somos dos. Entonces, como que tenemos que apoyarnos mucho en esa química, en ese juego, en esa comunicación, en vernos. Y es muy bonita. Es una historia, durará yo creo que una hora diez, una hora cinco. Es corta, pero siempre estamos en escena, siempre estamos jugando con estos recuerdos. Entonces, se va como muy ameno y es muy padre, porque es un juego entre... Lo que no debe ser. Bajé y lo miré. ¿Qué es el amor con ustedes? ¿Qué es el amor? Uy, el amor es muchas cosas. Lo puedes encontrar en muchos lados. Claro que hay amor de pareja, amor familia, amigos. Creo que el amor es estar... Es lo que a ti te haga sentir bien, lo que te haga bien, lo que te haga estar en paz, lo que te dé mariposillas en la panza, lo que te emocione. Creo que todo eso es el amor. Sí, es entregarte a eso y amarlo. O sea, amar, como el verbo amar las cosas, que es agradecer, entender, abrazar, comprender y también tiene sus dudas. Es como muchas cosas en conjunto que al final nos hacen sentir vivos. Yo creo que amar es eso. ¿Cómo han visto a la gente que se va de la obra? ¿Cómo sale? ¿Cómo se queda? Pues la verdad es que la vez pasada que fue nuestra primera función, teníamos miedo de qué iba a pasar y la respuesta fue sorprendente. O sea, porque sí salieron muy conmovidos, muy tocados, como hablando mucho de ellos. Y eso es lo padre cuando pasa en el teatro, que al final ya no terminan hablando de, ay, qué padre tu trabajo, muy bonito. A mí me hizo, es como, qué bonito. O sea, crear eso y transmitir eso y que cada quien se vaya como, ya reconocí a mi hilo rojo, no creo en esto, no creo en esto. O sea, lo dejan pensando. Es muy bonito. Y creo que el teatro es eso. No hay cosa más viva que el teatro porque es acción y reacción, ¿me explico? Y eso creo que lo trae mucho esta historia. Existen un montón de estereotipos con respecto a nuestra frontera norte. Que sí hay migración, que sí hay delincuencia, que sí hay narcotráfico. Bueno, todo esto son realidades, sí. Pero también hay un montón de intercambios comerciales, culturales, artísticos y de la gente que convive todos los días en ciudades como El Paso y Ciudad Juárez. Entonces, a Rafael Lozano Hemer, sí, este mexicano contemporáneo que hace instalaciones por todo el mundo, monumentales, se le ocurrió una idea para cambiar esa visión que tenemos. Se trata de sintetizador fronterizo. Les voy a contar un poco de qué se trata para que se lo imaginen. El artista va a colocar en cada lado de la frontera tres estaciones interactivas y cuando una persona llegue y active un botón se va a prender un micrófono y un auricular para que pueda hablar con su contraparte del otro lado de la frontera. En ese momento, cuando encuentre un interlocutor, se va a activar una luz así gigante que se va a ver a 16 kilómetros de distancia tipo la Guerra de las Galaxias y va a crear un puente de luz y van a poder hablar entre ellos. Los temas son completamente libres. Obviamente se pide que haya respeto. Si no te gusta la llamada, pues simplemente cambias de estación y eso es todo. Para que esta activación sea más llamativa, el artista ha curado diferentes actividades. Entonces, cada noche ha invitado a deportistas, a poetas, a feministas, una serie de artistas para que ellos hagan lo propio durante estas noches. Esto va a suceder hasta el 24 de noviembre en la frontera. Pues llegó la semana favorita de todos los cinéfilos, sobre todo de la Ciudad de México. Y es que la Cineteca tiene su muestra número 67 y con ella vamos a poder ver 14 películas provenientes de un montón de países, desde Argelia hasta Estados Unidos, pasando por Italia, Bélgica y un montón de lugares más. Entre estas películas que vas a poder ver a partir de mañana hasta el 2 de diciembre se encuentran El Diablo entre las Piernas, El Joven Amed por la Desgracia de Dios, Bacurau, Tierra de Nadie, Un Día Lluvioso en Nueva York, Génesis 2.0, Raylis y La Dulce Vida. Y recuerda también consultar sus redes sociales para checar el circuito Cineteca que va a traer toda esta programación por otras partes. Oigan, ¿pueden creer que ya fue en el 2010 cuando surgió el Corona Capital? Sí, en esta ocasión cuando vino James, Regina Spector e Interpol, varios apostaron por este festival. Pues sí, ya se cumplió una década, una década de que este festival llegó para quedarse y ahora hasta tiene una edición en Guadalajara. Pues este fin de semana regresa con un montón de música, con artistas ya consagrados, pero también de esa más underground que es más para los centennials, como por ejemplo, el sábado las grandes presentaciones corren a cargo de The Strokes, Nick Murphy, Wizard y Franz Ferdinand. Además, puedes ver a Tudor Cinema Club, Travis, Ticho y Cat Power. Yo te recomiendo ir a los escenarios donde va a estar Miami Horror, Bad Sons, Girti Projectors y Georgia. El día más atascado seguramente será el domingo porque es encabezado por Interpol King, Gears and Gears, Broken Social Design y Block Party. Pero también vale la pena la revelación de los últimos meses que es Billie Eilish, además de The Midnight, Lucy Dacos y Quero Quero Bonito. Este fin de semana la ciudad estará llena de música. Aún quedan pocos boletos, corre a comprar. Doctor Swainer ya se estrenó en México y los amantes de The Shining de Stanley Kubrick realmente no sé qué opinión van a tener porque esta película pues toma muchísimos elementos del libro original de Stephen King. De hecho, Stephen King estuvo muy de acuerdo con esta película, le gustó bastante. En esta película vamos a conocer qué le pasó a Danny Torrance después de que salen del Hotel Overlook luego de que su papá, interpretado por Jack Nicholson, quisiera matar a él y a su mamá. Pues Danny resulta que a lo largo de estos años se volvió completamente traumado, un alcohólico y recordemos que Danny Torrance se queda con este don que lo lleva a ver el pasado y el futuro. Bueno, pues vamos a encontrar varios elementos de Stanley Kubrick, escenas icónicas como las gemelas en el pasillo del Hotel Overlook y algunas otras escenas cinéfilos amantes de The Shining. Por favor, escríbanme y díganme qué opinan de esta película. Debo confesar, no fui fan. Quiero empezar recuperando este libro que es una reedición de hace 20 años de la gran Rosa Montero. Es una escritora que ha ganado muchísimos premios y muchísimo reconocimiento y ahora recupera textos que editó hace más de dos décadas. Pero lo importante de esto es que no solamente se trata de un libro feminista para decir vamos a hablar bien de las mujeres. No, ella nos cuenta de historias reales, de que no solamente las mujeres son grandes heroínas o de aquellas mujeres que los hombres robaban su trabajo. Por ejemplo, de una Camille Claudel, una gran artista, una gran escultora, pero que mantenía una relación muy tórrida con Rodin. Otra historia que también podemos ver es la de la escritora Aurora Rodríguez, que era una madre bastante posesiva y que tuvo varios conflictos ahí. Este libro vale muchísimo la pena tenerlo dentro de nuestra colección. Se los recomiendo, editado por Alfaguara. En la muestra internacional de cine, en la Cineteca Nacional, vamos a ver un largometraje más de Harry Sama. Se llama Esto no es Berlín y vamos a conocer la historia de Carlos, un niño bastante inadaptado que va a conocer en compañía de su mejor amigo drogas, alcohol, sexo, libertinaje. En palabras de Harry Sama, esta película habla de la no adaptación social, de los miedos y cómo estamos desconectados de nosotros mismos, de la sociedad en general. Vamos a ver cómo Carlos evoluciona en esta historia. Harry Sama siempre nos sorprende desde El sueño de Lou en el 2012 y bueno, pues vayan a ver Esto no es Berlín en la Cineteca Nacional. Antonio Ortuño definitivamente es uno de los autores mexicanos más reconocidos de nuestros tiempos. Ahorita nos está regalando esta nueva novela que de verdad cualquier parecido con la realidad pues yo creo que no es mera coincidencia. Se llama Olinca y cuenta más o menos el fraude que comete Aurelio Blanco pero él fecha la culpa para proteger a sus patrones. Después de estar varios años en la cárcel él decide pues querer recuperar su vida ¿no? Esta es la historia contada en Guadalajara una ciudad prolífica llena de artistas donde los intereses de los empresarios le envolvieron hasta hacer una manada de corrupción que bueno no diré más más bien ustedes adéntrense a este libro que la verdad es que se van a leer yo me imagino que en dos, tres días a lo mucho porque la verdad es que está bien interesante y pues con la pluma de Ortuño no hay desperdicio. Recientemente falleció Agne Barda una de las pioneras de la nueva ola francesa en el cine y ahora en la Cineteca Nacional se va a estrenar una de las últimas películas que ella hizo de hecho la última y que parece una carta de despedida en este largometraje en no ficción vamos a ver a una Agne Barda contándonos de sus procesos creativos y cómo fue que concibió estas grandes películas y documentales que van a trascender en la historia del cine oigan bien dicen que una madre no conoce un no como respuesta pues esto es justamente lo que pasó con Barbara Anderson quien tiene un hijo el pequeño Luca que sufre parálisis cerebral pues ella en el 2017 empezó con una aventura que la llevó hasta el otro lado del mundo a la India para que el pequeño Luca pudiera probar un invento que se llama citotron y mejorar su calidad de vida viajó con toda su familia durante varios días para que él pudiera probar este aparato toda la experiencia no paró ahí sino que hizo todo lo posible para que este aparato pueda ser traído a México pues para que otros pacientes lo prueban además de varias cosas cerebrales también sirve para tratar el cáncer toda esta experiencia la podemos ver en los dos hemisferios de Luca editado por Aguilar y bueno otro grande Juan Villor ay no conferencia sobre la lluvia tenemos muchísimos el filósofo de Clara el filósofo de Clara también yo la vi cuando estuvo hace un par de años como tres veces de verdad no exagero de hecho si pueden recuperar los textos de estas obras son pequeñitos exacto y son preciosos también de Villoro esta desobediencia de Marte este también está en este momento entonces de verdad como tú lo dices hay mucho talento mexicano que si bien las grandes producciones valen mucho la pena también hay que voltear a ver lo que estamos haciendo de Producto Nacional pues ya viene el fin de semana vámonos al teatro gracias por vernos bye bye bye